Todo muy especial para Betty Corro, John Stigua Roa Garcés, Miguel López Hernández, LX, Jonathan Mejía, MX Emanuel, Alex Sencher, Junior Esquia Zoria, Sergio Padilla, tenemos a Garidán Castillo, Juan Pablo Salvatierra, Oscar L. Díaz Torres, tenemos a Carl Odai J, tenemos a JRG, Sinalofe López, y tenemos a Salomón Osvaldo Montana, tenemos a José Julio Oteros y no olviden ustedes los usuarios que ven estos videos dejan sus saludos porque a través de ellos es que yo les puedo devolver el saludo en cada uno de los videos que publico. Espero tengan un día lleno de bendiciones y conectamos con todas las noticias de Huawei. Bienvenidos sean todos ustedes a este canal, otros 4 móviles de Honor y Huawei comienzan a recibir EMUI 10 en forma beta. Cumpliendo los plazos marcados de su planificación, Huawei continúa ampliando el número de dispositivos de su catálogo que ya cuentan con Android 10. Tras haber actualizado los modelos de la serie EMUI 20 a EMUI 10, la compañía amplía hoy la disponibilidad de su programa beta basado en esta nueva versión. De modo que otros 4 terminales ya son compatibles con la décima edición del sistema operativo de Google. Tal y como especifican en Huawei Central, si bien el despliegue de este programa beta ha dado comienzo en China en primer lugar, pronto tanto Huawei como Honor deberían ampliar la disponibilidad al resto de regiones del mundo. Del Honor 8X al Huawei Nova 4, nuevos terminales compatibles con EMUI 10. Todos y cada uno de los 4 modelos que hoy comienzan a recibir Android 10 en forma beta, formaban parte de la lista de terminales con la actualización asegurada. De modo que la apertura de este programa no debería sorprender a nadie. No obstante, si llama la atención el buen trabajo tanto de Honor como de Huawei, a la hora de mantener un buen ritmo a la hora de sumar nuevos terminales al programa. En concreto, los modelos en los que desde hoy se puede instalar la beta de EMUI 10 basada en Android 10 son los siguientes modelos. Tenemos el Honor 8X, el Honor 10 y el Honor B10 con el Huawei Nova 4. Como decía al inicio, la beta está disponible en China en un principio. Una vez se amplíe su disponibilidad al resto de regiones, todos aquellos que deseen instalar la nueva versión antes del lanzamiento definitivo tendrán que registrarse al programa beta a través de la aplicación de Huawei Beta App siguiendo los pasos en la guía de la descripción de este video. EMUI 10 trae consigo un buen número de novedades que ya hemos podido probar, entre ellas una interfaz renovada con un diseño más simple, mejoras en la aplicación de cámara y al fin un tema oscuro entre muchos otros cambios y mejoras. Y estas son todas las noticias que tengo disponibles para el día de hoy, espero tengan un día lleno de bendiciones y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!